¡Ey bienvenido a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterClaro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy, gente, estamos haciendo el vídeo en directo porque llevo más de 22 horas despierto. Llevo ahora mismo, si no me equivoco, 140 victorias sin dormir. Estoy intentando hacer un reto de hacerme 200 victorias sin dormir, que bueno, si lo consigo, pues lo veréis próximamente por el canal. El día de hoy ha salido un nuevo evento de la caza de los caramelos estos de ladrones y policías o algo así, algo raro, el modo de juego este. Y aparte ha salido un pack de skins, el cual vamos a ver ahora mismo. El pack de skins, gente, sería el lote grande de Eivor, donde están las dos skins por 2000 aluviones. Y luego cada skin por separado cuesta 1200, serían estas dos skins de aquí. Y el modo de juego sería este, desafío de Abstergo, donde se puede conseguir todo esto de aquí. Más la mochila esta, que podemos ver que parece literalmente la mochila de Grefg, de la skin de Fortnite, what the fuck. Y bueno, los desafíos, pues básicamente es jugar al modo de juego, ganar partidas y pues básicamente eso. El modo de juego es este de aquí, Dulces Ladronzuelos. Así que nada, en el vídeo de hoy vamos a jugar con Bao, Rodri y Animal Echo al modo de juego. Vamos a sacar los desafíos, vamos a conseguir la mochila y nada, gente, dejar un like en el vídeo, se agradece mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Vale, escuchadme. No he jugado nunca a este modo. Nunca he jugado a este modo. Vale, pues tenemos que defender. Eres un guardia. Vale, pues soy un guardia. Vale. Hay que defender, vale. Rodri, Rodri, para aquí. O sea, acerca esto, acerca esto, acerca esto, acerca esto. No, no, pero los otros, los otros, los otros. Ah, vale, el otro, el otro. O sea, tienen que entrar por aquí, ¿sabes? O sea, tienen que entrar por aquí o por… Vale, ahora solo pueden entrar por los laterales. Te entra uno, te entra uno, te entra uno. Te entra uno, te entra uno. Quédate tú por ahí. Voy, voy, voy. No, cuidado, me… A ver, está por aquí, eh. Eh, pasa uno, pasa uno. Vale, muerto, muerto. Vale. Vale, ahora esto, ahora esto lo de encierro aquí, lo encierro aquí, lo encierro aquí. Ahí. Tengo otro. Vale, vale, vale. Vale, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Ahora de ahí es más difícil que se lo lleves, ¿sabes? Vale, que no vayan a otro. Oh, he pillado dos. Creo que hay otro por aquí, eh. Vale, lo voy a ir entendiendo, lo voy a ir entendiendo, lo voy a ir entendiendo. Escúchame, eh, cuidado en el medio. Que alguien se quiera en el medio que activan eso y se va a todo odio, ¿sabes? Eh, no se puede… Ah, vale, sí, sí. Vale, Rodri, cuando están aquí no pueden moverlo, pero cuando lo pillan pueden moverlo, entonces hay que llevarlos… Vale, los campeamos aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Eh, eh, eh. Por aquí he visto a alguien, eh. Vale, falta dos, ya, sí, ya está. Bueno, vaya, tío. Hola. Le hemos reventado, ¿no? Ojo, somos ladrones. Oh. Vale, la estrategia ladrona, me gusta. Somos cuatro ladrones solo. Hay que robarlos y traerlos aquí. Sí, traernos a los agujeros estos, sí. Ah, que somos ocho. Oh, Rodri, roba y pasa. No, no, Rodri, que… Ay, que se la ha mega robado y no se han enterado. Me la ha pelado muchísimo. Me la ha pelado muchísimo. Yo creo que no tengo el… Yo no tengo el botón por jugar con la cara o algo así. Sabes que lo he desconfigurado. Si no hay caramelos aquí. ¿Dónde? No sé si… Voy a dejar esa ahí. Va, Osuera. ¿Cómo que va? Eh, Rodri, ¿nos salvas o me voy? Por cierto, los caramelos podéis lanzarlos de teléfono. Dios, respetame. ¡Pierda! ¡Ah! ¡Dios, os salvo! No, locura, locura, locura. No te sentís. No, otro rollo. ¡Eh! ¡Que nos está cambiando la base! Bro, me rayo. Vale, bien. ¡Locura! ¡Locura! ¡Madre mía! Todo me parece surrealista. ¡Madre mía! O sea, que no tiene ningún tipo de sentido. No, 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 no. No, no, no. Está bien. De todo lo que hago. ¿Qué era en 75 segundos? Oye, que perdemos. Eh, perdemos por tiempo, en verdad, eh. Eh, bueno, venga, abajo. Voy a meter huevos estos. Vale, pero no, pero nos ha quedado minuto aún, eh. Pero no, nos ha quedado minuto. Escucha, eh. Voy rápido. ¡Farta uno! ¡Farta uno! ¡Farta uno! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! En cuanto se pueda, os salvo. ¡Me cago en todo! Hostia, estamos con David 2010. David. Es que en 2010 se pueden hacer. Yo a veces me lo pregunto. Qué locura. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Va a entrar un spawn. Yo tiro caramelos para base. Vale, vale. Métete, métete, métete. Me han pillado, tío. He tirado uno para base. Dale. Dale, dale. Voy tirando. Buah, me van a pillar, pero que flipas. Muah, 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 muah. He tirado caramelo para allá. Tengo más, tengo más. Uy, bonito. Van dos para la base, eh. Ok. Va uno para adentro. Uh, bonito. Vale, doble por aquí. Qué chope. Tenemos, tenemos aquí. ¡Ole! Vale, bien. Rodri, Rodri, toma. Vale, por aquí, ojo. Tiro otro por los pinballs. No me ven por ahora, eh. Hay unos por los pinballs tirados. No me ven, no me ven, no me ven, no me ven. No sé qué estoy haciendo. Y se lo robo. No lo he pillado, ya. Era bait, era bait, era bait, era bait. ¿Qué estoy haciendo? Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Se entra también. Vale, entonces ya está. No, ya, ahora, ya, ahora. No, ya, ahora. No, ya, ahora. No, ya, ahora. Ahora vale. He tirado tres para allá. ¿Qué coño, carajo? Vale, pues sigo tirando. Seguro. Pillo. Pillo. Jotip. Vale, tiro, tiro otro. Es bro, que lo pilla a tu boss. Ocho. Muy buena bro, lo pongo para dentro. Vale, tiro otro. Puff, madre mía. Increíble. Venga. Otro. Vale, que hay dos. Terminé ya, rojo, pero. Si. Si. Ah, se van pillado. Pero, ¿entra, entra? El que he tirado. Nice. Ya estaría. Qué brava esto tengo. Nosotros igual. Ahí me quedan cuatro. Lo pillo yo. Vale. Vale, pillado. Trae el caramelo. Lo traigo, lo traigo. Vale, vale. Buena. Lo roban. Mmm. Mira, mira, mira. Veo un tío por ahí. Por la derecha, por la derecha. Por aquí viene gente también, eh. Si queréis pillar. Opa, Rodrigo, pilla. Salvar, salvo. Cuidado, eh. Nos matáis a todos. Hay que salvar. ¿Este fuera? Sí, sí. No, vale. No, vale. El sándwich. El sándwich. El sándwich. Dios mío. ¿Qué haces, eh? Fuera. Olé. Cuidado por aquí. Cuidado no matéis a todos, eh. Ahí. Vale, está. A lo salvo ya. A lo salvo tú, vale. Bueno, en verdad os voy a llegar a vosotros capturar que yo ya... Me voy a quedar en el medio, ya está. Me faltan tres a mí, creo. Hostia. Estáis jugando dos pa' ocho y no pueden, tío. Madre mía. Cuidado, cuidado que pueden... Cuidado que pueden... Eh, ¿queréis otra... salvamos otra vez? Yo ya estoy. Y tú? A mí, a mí me faltan. Vale. Uno pillao. Bueno, yo lo voy a pillao, yo lo voy a pillao, yo lo voy a pillao. Ok. Aquí hay gente. Sí. Acá hay uno, acá hay uno. Vale. Yo lo sigo. Se está poniendo en el... se está poniendo en el peso. Yo creo que con este pillao. Vamos a hacer GPS. Creo pillao. ¿Sí? Vale. Vamos a pillar. Vale. O sea, voy a pillar uno más por si acaso. Pillo este, pillo este. Vale. Cuidado animal, déjame, déjame. Vale, no. Vale, eh, tengo yo el último. Eh, dejádmelo, dejádmelo, que a lo mejor me falta uno, no sé. Vale, 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 ven. ¿Dónde está? Es malísimo, tío, es malísimo. Voy, voy, voy a ponerlo. Lo encerramos, lo encerramos. Estoy jugando a fútbol con él. Lo encerramos aquí un poquito. ¡Dale! Vale. Ya agarra que la melo. Por su huevo es que la agarra, eh. Vale, existe. ¡Sí! Por su huevo es que la agarraba, eh. Vale, pues yo creo que hemos todo ya, ¿no? Yo creo que sí. Lo tenemos ya. Efectivamente. La mochilita del Edén. A ver. ¿Qué? ¡Sí! Lo tenemos. ¿Lo tenemos? GG. Pues ya estaría. GG, tío. Ya tenéis vídeo, gente. De nada, son cinco euros cada uno. Me pagáis la estancia en polis. Claro, efectivamente. Efectivamente. Pero está guapísimo, tú. Es ferralla. Un saludo. ¡Gracias! ль